16 muertos es el nuevo balance del doble atentado perpetrado ayer en la ciudad india de Hyderabad, tras el fallecimiento de dos heridos. El ministro indio del interior se ha desplazado al lugar de los hechos, una zona comercial en la que ayer, en un intervalo de cinco minutos, explotaron dos artefactos escondidos en unas bicicletas aparcadas cerca de unos cines. La populosa ciudad meridional de Hyderabad, donde un 40% de su población profesa el Islam, es uno de los centros de la industria informática del país. Por el momento ninguna organización ha reivindicado la autoría de este doble atentado que ha dejado más de un centenar de heridos. La prensa local apunta al grupo radical islámico Indian Mujahideen, organización que suele emplear este modus operandi.